Ahora resulta que el super bárbaro es la mejor super tropa para conseguir un pleno en ayuntamiento nivel 15 Y no estoy bromeando, es la super tropa más básica que simplemente es un bárbaro un poco más mamadísimo Y que parece chetado de los primeros segundos porque tiene una rabia que le dura un poquito Pues ahora resulta que con esto puedes arrasar cualquier aldea O sea, de verdad, esta estrategia va a hacer que te explote la cabeza Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans Disculpas por no haber subido contenido en los últimos días Pero es que de verdad no me he dado la vida para mucho más Pero tengo muchas ganas de probar esta nueva estrategia Son super bárbaros, se llevan entre 35 y 40 super bárbaros Y yo básicamente lo que he hecho ha sido copiar este ejército de uno de los tops mundiales O sea, literal he ido al ranking de los mejores jugadores del mundo ahora mismo dentro de Clash of Clans Y me he pillado este porque todos los demás tenían un ejército que era la balloon y cosas que no me interesan Y aquí pues cuando veo los campamentos digo, what, que es esto, vamos a probarlo Os voy a enseñar a utilizar este ejército o al menos lo voy a intentar explicaros la teoría Veremos a ver si podemos con la práctica Y mil gracias a todos por el apoyo que dais al canal Tenéis ofertitas en la tienda y en la tienda podéis apoyar el canal utilizando el código ALBAR845 En Clash of Clans y en cualquiera de los juegos de Supercell que se agradece un montonazo el apoyo Y sí, está muy próxima en el tiempo la actualización de Clash of Clans Así que si te suscribes y activas las notificaciones pues es la pesadez de siempre que siempre os repito Pero ahora ya sí que sí, son inminentes, tienen que serlo, o sea, se está acabando el mes de abril Y las actualizaciones de Clash of Clans siempre eran en el mes de abril En el castillo llevaremos Superarqueras y con el dirigible trataremos de eliminar el centro de la base Solo llevo un clon pero entonces llevo dos hechitos de rabia para utilizar con mis Superarqueras Veremos si destruimos el corazón de la base con las Superarqueras y con los Superbárbaros podemos limpiar alrededor Tendremos los héroes para ayudarnos en aquella parte de la aldea que nos falte Esta es la teoría del ataque, vamos a la práctica Empezaremos por esta aldea, es una aldea muy compartimentada Y lo primero que tenemos que pensar es dónde vamos a querer soltar a nuestras Superarqueras No recomiendo que tampoco elijáis un sitio que esté demasiado cerca del ayuntamiento Porque entonces el propio veneno del ayuntamiento os puede matar absolutamente todas las arqueras Y fijaos que aquí el monolito está en este lado, el águila de artillería en este otro Con lo cual creo que un buen sitio para poder descargar es por aquí Que tampoco nos va a molestar demasiado el controlador aéreo Podéis utilizar tanto el centinela como no usar el centinela a la hora de lanzar el dirigible Yo os recomiendo que os acostumbréis a atacar utilizando el centinela Que ya os digo, no es necesario que lo gastéis siempre Pero sí que podéis hacerlo para aseguraros de que el dirigible cae justamente en el sitio en el que queréis Lanzáis el primer hechizo y rápidamente pues ya vais lanzando todo esto Vale, dos, tres y vais timeando lo mejor que podáis Todos los hechizos de invisibilidad para proteger a vuestras arqueras En el momento en el que ya se está acabando el efecto del hechizo de rabia Pues lanzáis la segunda rabia que para eso la tenéis y para eso la estamos utilizando Fijaos que voy intentando cubrir al máximo y proteger al máximo a mis arqueras Y todavía me queda el ayuntamiento por acabar de tirar Y con esto pues vamos a conseguir limpiarlo al completo Fijaos que el ataque por lo menos lo que es el inicio ha sido un completo éxito Y ahora tenemos que comenzar nuestra limpieza Vale, para ello nos vamos a servir mucho de nuestros héroes Vamos a ir intentando mantenerlos con vida el máximo tiempo posible Vale, tenemos los super rompemuros también que nos van a poder ayudar en esta función Y por supuesto vamos a ir timeando de a poquito a nuestros super bárbaros Vale, vamos también abriendo un poquito la muralla de cuando en cuando No es necesario que os volváis locos y que intentéis salvar cuanto antes a las primeras de cambio O sea que intentéis tirar todos los super bárbaros y que no busquéis hacer daño o el máximo daño posible con vuestros héroes Porque al final es un poco de lo que se trata ¿Sabes? De con los héroes pues ir avanzando Lanzamos la luchadora también y seguimos buscando pues estas zonas que nos puedan ayudar para conseguir el máximo daño posible Fijaos que la reina arquera aquí recibiendo un poquito de castigo La mayoría es causada por el veneno Y bueno, pues viendo tal y como está esto voy a tirar aquí un super rompemuros para poder habilitar el siguiente compartimento Esta base tiene muy poquitas, muy poquitos edificios por alrededor Fijaos que me quedan todavía un montonazo de defensas Y claro, yo lo que pasa es que no sé si me va a dar tiempo a poder completar absolutamente todas ellas A ver Voy a tirar aquí los bárbaros que me faltan Me queda todavía la habilidad del rey Y bueno, aunque yo me estaba poniendo particularmente nervioso porque me estaba faltando Como no me daba tiempo a hacerlo todo Fijaos que ha caído la base entera Es un 100% Estoy sorprendido de que este haya sido el primer ataque y buen ataque Fijaos que además consigo 3 estrellas ya de cara al bonus estelar Que tenemos bonus estelar por 2 Que siempre vienen muy bien También tengo que recoger las recompensas de los juegos del clan Aunque verdaderamente estoy lleno de recursos Estoy lleno de todo Entonces bueno, pues tampoco es que tenga muchísima elección Fijaos que la tercera marca es que ni siquiera puedo elegir nada de esto ¿Cuántos días tengo? En 5 días no va a salir la actualización Es que esto seguro que me va a venir muy bien La runa de oro de la aldea del constructor Para cuando salga la nueva aldea del constructor 2.0 Esto me va a venir súper bien Pero lamentablemente no podemos usarlo todavía Vamos a plantear este ataque Es una base que tiene como mucha cosa en el centro Los sopladores pueden causar más de un problema Así que bueno, pues ya sabéis por zonas por las que no puedo tampoco lanzar el dirigible Voy a intentar ser creativo Vendré desde esta dirección 1, 2, 3, 4 Vamos a tirar aquí esto Vamos a tirar aquí esto Voy a tirar aquí otro par de barbaritos Y voy a poner el dirigible que vaya estando así en este sitio Aquí vamos a soltarlo todo Vale, dejamos ahí que todo acabe muriendo Tiramos el clon 3, 4, 5 Vamos a volver a invisibilizar Y que todo pues más o menos esté como medio aguantando 3, 4, 5 El ayuntamiento ya debería ser lo siguiente que caiga Voy a volver a lanzar aquí otra invisibilidad Me aguanta todavía el monolito Pero ahora ya como que no tiene sentido Porque estas arqueras van a acabar muriendo Porque todo eso está lleno de trampas O sea que en el centro Sí que es cierto que como veis Parece que ha quedado como mucha cosa Vale, no, que no os preocupe tampoco demasiado Vale, porque ahora lo que voy a hacer va a ser Ir limpiando o haciendo pues esta limpieza de a poquito Tiraré la titánide también Porque ya veis que no tengo sino manera de poder ir accediendo Super rompe muros que ya veis que tampoco me sirve de demasiado Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Rey que lo están machacando aquí al pobrecillo Fijaos que la titánide ha llegado al centro de la base Y yo lo que quiero es aquí asegurarme De que pues bueno que mis tropas no Tampoco me las calienten demasiado Me estoy empezando a poner muy nervioso Porque me está saliendo fatal Esto no pinta bien chavales Esto no pinta nada pero que nada bien Vamos a ver que puedo rascar por aquí Tenemos al rey bárbaro A ver más super barbaritos Las dos catapultas están enteras Me da a mi Me da a mi Solo me da a mi Que esto no va a ser plano A ver que hemos hecho mal Hombre yo creo que sobre todo Es que el zeppelin por donde ha entrado Quizá ha calculado un poco mal Tenía que haberlo tirado más hacia el ladito Porque si que habría sido interesante Haber eliminado el monolito Y el águila de artillería Que es lo que luego me ha quitado por completo A la luchadora Pero bueno igualmente conseguimos dos estrellas Que oye tampoco hay que dramatizar En el sentido de Oye tenemos un ejército que parece Un ejército meme Pero que si que me sirve Para poder conseguir Dos o incluso tres estrellas En ayuntamiento 15 Si cometes errores Pues lógicamente no sacas el pleno Pero es como deberían ser las cosas Vamos a probar esta base Ayuntamiento En el centro Infernos En un objetivo Lo que quiere decir Que las tenemos que eliminar Si o si Con nuestro Con nuestro blimp Con el Al final pues de alguna forma Con el dirigible Que acabemos lanzando Voy a intentar atacar Desde esta Desde esta dirección Vale está el rey bárbaro por aquí Y el rey bárbaro pues lo intentaré Invisibilizar Y vamos a ver Que somos capaces de De rascar aquí Me preocupan las Las torres de veneno Igual debería atacar Desde el lado de la reina Vamos a atacar Desde el lado de la reina Yo creo que va a ser Va a ser mejor Un, dos, tres, cuatro Vamos a tirar aquí Este Vamos a lanzar a este Lanzaré otro más Esperamos, esperamos, esperamos Y aquí directamente Vamos a invisibilizar La idea es Soltarlo en el compartimento Del ayuntamiento Pero una vez Justo en cuanto Lo pasen Vale Directamente aquí Vamos a financiar El hechizo de invisibilidad Vamos a tirar la clonación Dos, tres Vale Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ha llegado muy justito Mira una arquera Que está ahí A un toquecito de vida Este último Igual me estoy aquí Precipitando un poquito Igual me he precipitado también un poco Con la segunda rabia Vamos a lanzar esto Acabaremos con el agred de artillería Al menos Infernos Ha caído una Pero no han caído las dos En cualquier caso Creo que hemos hecho Una limpieza muy considerable Así que vamos a ir lanzando por aquí Pues un poquito De tropas El monolito Fijaos que nos está Nos está causando Algún que otro Algún que otro problema ¿Sabes? Entonces voy a intentar Acabar con el monolito Lo antes posible Pues bueno He lanzado ahí el pobre Diggy Que a ver si se mete bajo tierra Vale Justo tiempo La reina arquera Va a tener que utilizar aquí La habilidad sí o sí Porque si no me la machacaba La torre inferno Aquí reseteamos Perfecto Vamos a tirar dos cazadoras Y otra cazadora más por aquí Y voy a empezar a limpiar Toda la zona de exterior De defensas y de edificios Que me puedan llegar En un momento dado a molestan Fijaos la luchadora Que está aquí Recibiendo un castigo Que la pobrecilla No se merecía Me voy a quedar A poco Igual es pleno Vamos a ver la reina arquera Si acaba con la inferno Podría ser pleno Vale, 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 vale Ojo, ojo cuidado Ojo cuidado Porque ahora Ahora la cosa no nos pinta tan mal Vale, ya está la titánide Entonces aquí Vamos a tener que Abrir el muro a lo macho Abrir el muro a lo macho Es hacer esto Voy a tirar aquí La arquerita que me falta Y creo que no me quedan Más edificios Así que esto Es pleno Oye, ¿Cómo mola este ataque? En el sentido de que Parece que sí Luego parece que no Y luego parece otra vez que sí Para mí Está siendo una total sorpresa Fijaos Esta sí que es una base Tipo donuts ¿Vale? Esta es una base De las que nosotros solemos definir Como difíciles de atacar Porque no sabes muy bien Cómo plantearte Una incursión aquí Es decir Cómo vas a lanzar Tú aquí El dirigible Fijaos Yo para mí Aquí lo que tiene más sentido Es lanzar aquí un super rompemuros ¿Vale? Que me habilite eso Y ahora voy a lanzar Un, dos, tres, cuatro, cinco Lanzaré esto Lanzaré esto Y voy a lanzar aquí Más super bárbaros Y voy a activar Justamente Para asegurarme Que esos super bárbaros Vayan entrando Y vayan haciendo El máximo daño posible El dirigible ¿Dónde lo voy a intentar soltar? Fijaos que Ahí es un sitio Que me viene bien ¿Vale? Todo se queda ahí Como dando vueltas Las super arqueras ya están Vamos a lanzar aquí esto Y voy a despejar Todo el camino Para que las super arqueras Vayan disparando Dos Tres Cuatro Cinco Voy a volver a lanzar Se va la rabia Así que Volvemos a lanzar aquí Otro poquito más Voy a tirar aquí otro Porque como estoy viendo Que van a venir aquí Igual me dan un disparo Y no sé si podrían llegar A darles tiempo A acabar con el inferno No van a acabar con el inferno Entonces a lo mejor Sí que nos podíamos haber guardado Eso para un poquito después Pero bueno En cualquier caso ¿Por dónde vamos a entrar ahora nosotros? Pues mira Yo os digo Que lo que se me hace Más sencillo Es directamente Entrar por aquí ¿Vale? Que me tiren el veneno Eso me da un poquito Un poquito más igual Y voy a ir despejándome De todas estas Pues molestias El rey Ha sufrido mucho Y demasiado rápido Debo deciros O sea No es No es esto quizás Lo que yo venía esperando Quiero que Eso sí que Que mis tropas Puedan llegar al centro Al centro de la base O sea que Y aquí voy a intentar Ah no es necesario Ni siquiera que abra Porque Ya prácticamente Pues Los bárbaros Acabarían entrando Fijaos que Diggy Perdón La luchadora todavía sigue con vida Y esto señores Creo que ya Da un poquito igual Lo que haga Porque esto Me da a mi Que con todos los Superbárbaros que me quedan Esto va a ser Otro plenazo Me sobran muchas cosas O sea Tío me han sobrado Bueno las arqueras y el esbirro Están ahí un poco de relleno Sabes si hay un sabueso Si hay un no se que En el castillo Para poder apoyarme Pero me han sobrado Ocho superbárbaros Que abultan un montón Robamos toda la base Y esta era una base Ya os digo que es como Más cuadradita Más tipo donuts Donde el ayuntamiento Está solo en el centro Y donde Si atacas por un lado Eliminas el monolito Si atacas por otro Eliminas el águila de artiller Y si atacas por otro Pues eliminas las catapultas Y en este caso Pues ya habéis visto que También nos ha funcionado Bastante bien Mis almacenes están llenos Ahora mismo O sea que tampoco Tengo mucho más incentivo Para seguir atacando La tesorería también Está completamente llena O sea yo ahora mismo Ya es simplemente Esperar a que salga La actualización Prácticamente O a que mis recolectores O mis minas Pues me generen Lo que me falta Pero bueno Como veis El ejército funciona Y es 100% recomendable Parece que ahora La moda va a ser El superbárbaros Espero que os haya encantado El vídeo Dejad un like Si ha sido así Comentadme Si os animaríais A utilizarlo En vuestro nivel de ayuntamiento Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao